Buenas noches para todos, esta es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de Nuestra Gente. La mejor manera de darse cuenta de lo que está sucediendo en el centro y norte del Valle del Cauca. Estos son los hechos del día. Durante el fin de semana en Tuluá se efectuaron algunas capturas, entre ellas el presunto autor intelectual del asesinato de un abogado en el municipio hace algunos meses atrás y el parte oficial del joven que fue hallado sin vida sobre la variante este fin de semana. El comandante del segundo distrito de policía se refirió al hecho donde perdió la vida un joven de 21 años de edad quien fue asesinado sobre la doble calzada del municipio de Tuluá. Presenta un homicidio, más exactamente sobre la doble calzada al lado de la quebrada del ahorcado. Allí es reportado una persona, un cuerpo sin vida, el cual correspondería al nombre de John Alexander Sánchez, una persona de 21 años quien residía por el barrio Avenida Cali. Se asistió allí con personal de policía judicial. En este momento los móviles y los agresores son materia de investigación. Sabemos que esta persona había salido de su casa en compañía de otras personas. En este momento policía judicial, como le manifiesto, está adelantando algunos hechos de conexión y está verificando qué relación tienen estas personas y este vehículo en el cual esta persona se movilizaría y cuando salió de su residencia. Asimismo se refirió a la captura de quien podría ser el autor intelectual de un presante abogado del municipio, quien fue asesinado el pasado 9 de febrero en el sector de Palo Bonito. Y afortunadamente se logra dar captura a quien estaría en este momento inmerso en la investigación como autor intelectual. Se trata de Steve Fernando Agudelo Díaz, una persona de 32 años y quien de acuerdo a las informaciones que estamos manejando se estaba desplazando en un vehículo de transporte intermunicipal y estaría él huyendo del departamento del Valle hacia el centro del país. Lo que sabemos es que ya se presentó ante el juez de control de garantías, ya se legalizó su captura, en este momento está con una medida de aseguramiento intramural y ya hace pues del desarrollo de la investigación judicial las penas en las cuales él se vería inmerso y enfrentado de ser vencido en el juicio como tal. De otro lado, de a conocer otras capturas que dejan como saldo los operativos realizados durante el fin de semana en la región. Tenemos una captura importante, allí en el puente de las mariposas se capturan dos personas quienes habían cometido momentos antes unos hurtos. Hace unos días estamos trabajando una información sobre este lugar, toda vez que nos estaban allí cometiendo hurtos y otra serie de hechos delincuenciales. Gracias al trabajo que se viene desarrollando por parte de policía de carreteras y policía de vigilancia se logran capturar dos personas y se logran recuperar unos elementos. De la misma manera hay unas capturas por alucinógenos, suplantación de persona, por aprovechamiento ilícito de recursos naturales y otra captura importante de alias caballo. Esta persona es un integrante de la banda delincuencial Los Tierreros, la cual fue desintegrada el día 14 de junio. Esta persona estaba pendiente por ser capturada, se siguieron haciendo las labores de vigilancia y se logra la ubicación del mismo. Se llama este señor José Alexander Benítez de 28 años y quien ya fue dejado a disposición de la fiscalía acá en el municipio de Tuluá. A estos resultados se le suma la recuperación de dos motocicletas que habían sido hurtadas en días pasados, las cuales pueden ser recuperadas por sus propietarios en las instalaciones del segundo distrito.